de la estación central del Metropolitano el fin de semana. Vean ustedes este grupo de usuarios que hizo una cadena humana en plena vía dentro de la estación central, en la parte interna, y todo para impedir el pase de los buses. ¿Por qué hicieron eso? Ellos estaban protestando por la falta de vehículos. Según el usuario que publicó el video, muchas personas esperaban el bus de la línea A, pero este nunca llegó. Ellos reclamaban porque solamente estaban pasando la B, pasaba una B, otra B, otra B, y dijeron que no, ya es el colmo ya, porque ellos habían pagado su pasaje y necesitaban la línea A, no tenía cuándo pasar. Para reclamar mi derecho, pisoteo el derecho del resto, ¿no? Esa es la actitud, miren, porque entendemos la preocupación, entendemos la molestia y los reclamos, pero lo que no se entiende es la necesidad de bloquear la vía para afectar a los otros buses en cuyo interior habían pasajeros. Y alentaban a los demás pasajeros, a los demás usuarios que estaban en el lugar para que bajaran también a la pista, ¿no? Y exponiendo su vida. Claro, ya comienzan las filas de buses que intentan pasar, esta señorita dice, no, no vas a pasar porque a mí no me da la gana, no me importan las leyes, me siento en la autoridad porque mi reclamo es más importante que el tuyo, mi derecho es más importante que tu derecho. Entonces impidieron que pasen los buses. Qué vergüenza realmente. Bueno, y vergüenza también el metropolitano, ¿no? Porque hasta el momento silencio, las personas que se supone que debían dar alguna explicación a estos usuarios para que no llegara a este nivel, se desaparecieron y nadie explicaba por qué no pasaban la A. Sin duda que las autoridades metropolitanas están mal, pero de ninguna manera eso justifica la actitud que tienen personas supuestamente civilizadas, ¿no? Que saben que hay maneras de reclamar. Esta no es la manera. Sigo sin entender por qué va a afectar el libre traslado de otras personas que nada tienen que ver en el asunto. Queremos buses, queremos buses, queremos buses, ya queremos buses. ¿Nos vamos?